Bueno, se cumplen tres años de esa toma de posesión de la actual corporación municipal que eligió a Carlos González como alcalde de Elche por un segundo mandato. Y hemos vuelto al lugar que podríamos decir que en donde empezó todo, que fue en este salón de plenos para hablar precisamente con la máxima autoridad local, con Carlos González. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. ¿Se vive mejor hoy en Elche que hace tres años? Estoy convencido de que sí. Pese a las dificultades, pese a haber atravesado una crisis económica grave derivada de la pandemia, pese a estar ahora también inmersos en una situación de tensión de precios que ha llevado a un incremento de la inflación considerable, pese a esas dificultades y a otras dificultades consustanciales a la dinámica de la ciudad, hoy se vive mucho mejor que hace tres años en la ciudad. No es simplemente una opinión, lo acreditan los datos. Estamos viviendo el momento en el que más personas hay trabajando en nuestra ciudad y en el que, por ejemplo, el paro está en los niveles más bajos. Estamos viviendo también un momento en el que la estabilidad laboral, el número de contratos indefinidos, es el más alto de las últimas décadas. Estamos viviendo, en definitiva, un momento en el que la economía da síntomas positivos, especialmente en materia de empleo, pero también vivimos un momento en el que los servicios públicos han mejorado de una forma sustancial y en el que aspectos tan importantes como para la convivencia, como los equipamientos colectivos, los espacios públicos, mejoran como consecuencia de la inversión pública, de la inversión municipal. Sanidad, educación, seguridad, transporte colectivo, son servicios que están mejorando como consecuencia de decisiones adoptadas por parte del equipo de gobierno. Bueno, por lo tanto, en resumen, siendo conscientes de que hay dificultades y que hay elementos negativos en el paro rava, hoy se vive mejor que se vivía hace tres años en nuestra ciudad. Durante la próxima media hora vamos a intentar desgranar todo lo que ha ido ocurriendo durante estos años a través de las distintas áreas, pero sí que me gustaría preguntar si tuviera que destacar un hito de esta legislatura, ¿con cuál se quedaría? Bueno, es complejo. Ateniendo que no ha terminado aún, el de los tres años que llevamos. Es complejo contestar esa pregunta, pero yo creo que hay una referencia ineludible de esta legislatura, que es la peatonalización de la corredora y de la Plaza de Abáis, como un elemento que ha posibilitado la recuperación del centro histórico, la revitalización del centro histórico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista económico. Hay más de 50 o 60 actividades que han comenzado su actividad económica como consecuencia a partir del momento en el que se produjo la peatonalización, pero aparte de la actividad económica que ha vuelto al centro histórico, lo que ha vuelto es la vida. Pienso que la peatonalización de la corredora ha sido uno de los elementos más destacados de este mandato, pero, indudablemente, no es el único, porque estamos llevando a cabo actuaciones en los barrios, actuaciones en las pedanías, actuaciones en materia de servicios públicos, que también son enormemente relevantes y que están contribuyendo a transformar la ciudad, a modernizarla y, por ende, a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la prosperidad en la ciudad. Si empezamos, por ejemplo, hablando de movilidad, con el tema de la corredora, ¿ha tenido ocasión de hablar con aquellos que se oponían a esa medida hace ahora más de tres años? Bueno, he percibido un cambio... Han cambiado de opinión. He percibido un cambio en la opinión y en la actitud de la inmensa mayoría de quienes eran reacios o quienes abiertamente se oponían a esa peatonalización. Yo creo que prácticamente todo el mundo aplaude en Elche hoy una actuación que es emblemática, que ha transformado el centro, que ha mejorado la ciudad, que ha mejorado la imagen de la ciudad y que creo que satisface a la inmensa mayoría. Y creo que, bueno, es una medida que ha sido positiva para la ciudad y prácticamente todos los sectores sociales, económicos y políticos lo reconocen. ¿Cree que es politizar la peatonalización de la corredora, las pegatinas, los vinilos, que ha puesto la Concejalía de Movilidad en la Loretta? Politizar, ¿no? No creo que sea politizar. Es evidenciar una realidad. Yo creo que con esta campaña lo que se quiere poner de manifiesto es la mejora sustancial que se ha producido como consecuencia de la eliminación del tráfico por el centro de la ciudad. Cuando la corredora no estaba peatonalizada, pasaban aproximadamente 6 o 7 mil vehículos diarios. Y eso significaba, aparte del propio paso de los vehículos, el sonido, significaba una contaminación considerable, significaba una molestia y significaba una barrera. Y lo que se está evidenciando es cuántos gases de efecto invernadero se dejan de emitir a la atmósfera, cuántos vehículos dejan de pasar. Y eso no es politizar, eso es poner sobre la mesa los efectos positivos que está teniendo una medida que, indudablemente, como decíamos anteriormente, tiene la aceptación mayoritaria de la sociedad. Si ya nadie duda de los beneficios de la personalización del centro de Elche, ¿por qué cuando se ha llevado a otras partes cuesta de ver? Le pongo el ejemplo reciente de Torrellano, donde los vecinos de la plaza San Crispín se quejan del cierre de esa calle. ¿Por qué cree, considera que están en contra de ese cierre? Bueno, yo creo que cuando se toman este tipo de decisiones siempre ocurre lo mismo. Inicialmente se produce el rechazo de una parte de los comerciantes, de una parte de los vecinos, y una vez que se produce el efecto de demostración, una vez que se comprueba que todo va un poco mejor, como consecuencia de la eliminación de los coches, desde la puesta a disposición de los ciudadanos del espacio público, creo que todo el mundo acepta que son medidas positivas, que son medidas beneficiosas. No solo pasa en nuestra ciudad, pasa en cada ciudad en la que se toman decisiones de esta naturaleza. Yo creo que la decisión de peatonalizar de forma temporal la plaza de San Crispín en Torrellano es una decisión positiva, y que finalmente todos entenderemos que mejora la convivencia y que favorece que el espacio público esté al servicio de los ciudadanos. Bueno, nos quedamos precisamente en Torrellano, pero también en el Altec, la Marina, el Goda, Pusol, en definitiva en las pedanías. ¿Está siendo esta la legislatura de las pedanías? Sí, indudablemente, y no es simplemente una afirmación, lo avalan los datos y lo avalan los hechos. Por ejemplo, en materia de equipamientos colectivos, hay que hablar de colegios públicos. En este momento estamos construyendo el nuevo Colegio Público La Paz, en Torrellano, una demanda histórica que estamos resolviendo nosotros. Van a comenzar las horas de ampliación del Colegio Público Las Vallas, estamos licitando la ampliación también del Colegio Público Rodolfo Tomás Samper, en el Altec. Hemos ampliado tres colegios, Esgarrofers, Valverda y La Galia, también en el Camp Delch. En definitiva, en materia de centros educativos, nunca se ha hecho tanto esfuerzo como estamos haciendo en estos cuatro años. En materia de instalaciones deportivas, hemos mejorado las instalaciones deportivas en La Olla, estamos trabajando en la mejora de las instalaciones deportivas en el Altec, vamos a ampliar y mejorar las vallas, en definitiva, decisiones que contribuyen a mejorar los equipamientos colectivos, tan importantes en este caso, como las instalaciones deportivas. En materia sanitaria, puedo ponerle dos ejemplos, una nueva ambulancia, un servicio de ambulancia en el Altec, que da servicio a las pedanías de esa zona, el Altec, Balsares, Torrellano, etc. Y destacar el nuevo consultorio que vamos a hacer en la Marina, que va a resolver una necesidad importante, estamos trabajando para conseguir la atención continuada, también en el centro de salud de la Altec, en definitiva, decisiones encaminadas a mejorar un servicio público como la sanidad. Destacar también, por ejemplo, en materia de seguridad, hemos creado un servicio específico dentro de la policía local, la brigada de actuación en el Camp Delch, con 12 agentes que vamos a ampliar en este momento y que está dando buenos resultados en términos de mejora de la seguridad. En definitiva, mejoramos servicios públicos, mejoramos equipamientos, hemos implementado también el servicio de limpieza, se ha desplegado en las pedanías, no solo en los caminos rurales, sustituyendo contenedores, implantando los nuevos, sino con el servicio de podas y con la mejora en los cascos urbanos de las pedanías, que también ya es algo que se percibe esa mejora de la limpieza. Por lo tanto, estamos desplegando una acción en las pedanías orientada a la mejora de los equipamientos colectivos, de los servicios públicos y a atender reivindicaciones, como me viene a la mente, por ejemplo, el Centro Social de Torrellano, el Centro Social de la Altec y el Centro Social de Arenales del Sol, que son tres proyectos que se están redactando y algunos cuyas obras van a empezar ya. Por lo tanto, estamos desplegando un gran esfuerzo dirigido a paliar el déficit inversor que había en las pedanías y, sobre todo, a atender las necesidades de los vecinos y vecinas que viven en esa parte tan importante del término municipal, que es el campo ilícita. Sin embargo, escuchando, le parece que estén casi resueltos o en vías de resolución todos los problemas del Camp de Elx. En dos semanas tendremos el debate del estado del municipio. ¿Cómo se ha caracterizado estos años precisamente por las quejas continuadas y repetidas de los vecinos del Camp de Elx? Bueno, yo entiendo que en un debate de la naturaleza del estado del municipio, lo normal es que los ciudadanos vengan a plantear reivindicaciones, a plantear necesidades y a plantear problemas. Ese es el espíritu del debate del estado del municipio, ese es el espíritu del debate del estado de la ciudad. Pero con independencia de que se puedan escuchar voces que reclaman más o que reclaman más celeridad, lo que es absolutamente incuestionable es que tenemos un planteamiento de trabajo decidido, de inversión decidida, con hechos que ya son realidad en el conjunto de las pedanías y proyectos en ciernes que van a ser de extraordinaria importancia. Por ejemplo, el proyecto que ha aprobado el Ministerio de Agricultura con la SELLASA, con uno de sus organismos autónomos, que va a significar la inversión de 40 millones de euros en el campo helicitano para la modernización de regadíos. Es decir, tenemos un conjunto de proyectos de enorme envergadura que son realidades y hechos constatables y que, con independencia del grado de ejecución en el que se encuentran en este tercer año del mandato, en el horizonte de 12, 14, 18 meses, van a ser realidad y van a contribuir a lo importante, que es a resolver problemas, a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y a favorecer la prosperidad, el desarrollo económico y social y, en definitiva, el bienestar. Sin embargo, otros proyectos se quedaron solo en anuncios, como, por ejemplo, las continuas plantas fotovoltaicas que se iban a colocar en nuestro municipio y que de ellas nada se sabe y algunas, incluso las empresas, han renunciado por los trámites burocráticos que han tenido que realizar. Bueno, estamos hablando de iniciativas que corresponde implementar o impulsar a la iniciativa privada y donde el equipo de gobierno es un elemento importante, pero no el elemento decisivo. El elemento decisivo es la legislación y son las autorizaciones de la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, yo creo que en ese terreno lo que hay que hacer es poner facilidades, que es lo que estamos haciendo nosotros, y que las empresas cumplan la legislación y lleven a cabo las inversiones. Habrá plantas fotovoltaicas en el campo del Che, indudablemente, siempre que se cumplan los requisitos, las exigencias legales. Es algo que está ocurriendo en la comunidad valenciana. La comunidad valenciana está favoreciendo el desarrollo de las iniciativas que impulsan la energía fotovoltaica. Creo que vamos en esa dirección todos. Pero se podría haber hecho algo desde el ámbito municipal. Le pongo el ejemplo de lo que se ha hecho en el parque empresarial para que la iniciativa privada se instale en ella, en la ampliación del parque empresarial o en la creación del campus tecnológico. ¿Haya tenido un papel activo el Ayuntamiento de Elche? ¿Podría haberlo tenido en esa materia? Nuestro papel es un papel indudablemente activo. Favorecemos, contribuimos, pero, en definitiva, quien autoriza y quien tiene que cumplir la legislación son quienes impulsan las iniciativas y quien autoriza es la Generalitat Valenciana. Por nuestra parte, solo haremos que poner facilidades a quien venga a invertir en la ciudad desde una perspectiva general y, desde luego, desde una perspectiva particular, quien venga a invertir en energías limpias siempre y cuando cumpla con la legislación y las exigencias vigentes, pues tendrá todas las facilidades. Volviendo al debate del estado del municipio, siempre se hace referencia al Camp de Elche porque las juntas de participación del campo son las que tienen más presencialidad. Sin embargo, los barrios no tienen tanta presencia, lo hacen a través de la asociación de vecinos. ¿Cree usted que los barrios de Elche necesitan más atención, aunque no se lo digan en ese debate? Bueno, estoy convencido, por una parte, hay que ser conscientes de que en las pedanías viven 42.000 ciudadanos, el resto hasta 232.000, es decir, aproximadamente 180.000 personas vivimos en la ciudad, en el centro histórico aproximadamente 5.000 o 6.000, por lo tanto, el gran núcleo de población son los barrios de la ciudad, simplemente Carrús tiene entre 75.000 y 80.000 habitantes y por lo tanto, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en materia de mejora de servicios públicos, en materia de mejora de equipamientos colectivos, de todo tipo de iniciativas, tenemos que centrarlos necesariamente en los barrios y de hecho estamos haciendo un gran esfuerzo. Le hablaba de Carrús y cuando hablo de Carrús no puedo dejar de pensar por una parte que buena parte de la estrategia DUSI, aprobada por la Unión Europea y que es una herramienta para provocar la modernización y la transformación de los barrios, buena parte de la estrategia DUSI se desarrolla en Carrús, donde hay iniciativas que estamos poniendo en marcha en este momento, como el futuro pabellón polideportivo en el entorno del barrio del cementerio, el jardín de las víctimas del COVID, también en esa zona, que contribuirán no solo a tener mejores equipamientos, sino también a la mejora del espacio urbano, iniciativas como la regeneración de la fachada del barrio de Porfirio Pascual y de Casa Blanca o iniciativas como la que acabamos de poner sobre la mesa, que es esa solicitud de fondos europeos para transformar, modernizar y rehabilitar Porfirio Pascual, una actuación que significará la transformación, la rehabilitación de 300 viviendas en Carrús. Por lo tanto, los barrios son importantísimos en la estrategia de este gobierno, de nuestro gobierno, para mejorar la ciudad, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, y especialmente los barrios más poblados y los barrios que tienen más dificultades. Le puedo poner también el ejemplo de San Antón, un barrio que necesita un impulso en materia de regeneración urbana y donde ya hemos construido tres edificios, estamos construyendo el cuarto de los edificios y eso significa prácticamente 300 viviendas, 300 viviendas nuevas, eficientes desde el punto de vista energético y sobre todo accesibles para los vecinos que tienen dificultades para subir a sus propias viviendas como consecuencia de la carencia de ascensor en todos esos 19 edificios que hay en el barrio de San Antón. En definitiva, los barrios son una pieza clave en la estrategia de transformación y modernización de nuestra ciudad y lo vamos acreditando con hechos cada día. Cuando ha hablado de Carrús, no ha nombrado el proyecto de la calle Don Marcos-Seller, no solamente por esa peatronización que se va a hacer, me gustaría preguntarle por la eliminación de las plazas de aparcamiento. ¿No ha nombrado el problema del aparcamiento? ¿Tiene Elche un problema con el aparcamiento en rotación en la calle? No he nombrado esa cuestión y no he nombrado otras muchas porque son tantos los proyectos que a veces no se puede hacer una enumeración exhaustiva porque tampoco hemos hablado de un proyecto que a mí me parece fundamental para el barrio de Carrús como es el segundo teatro de la ciudad en el antiguo proyecto. Ese le quiero preguntar ahora cuando hablemos de la diputación, sobre todo el tema del Palacio Congreso Ubal, de Highton, de la sede. Pero en relación con los aparcamientos, ¿tiene Elche un problema de aparcamientos? Cualquier ciudad de más de 200.000 habitantes de España o de la Unión Europea tiene un problema de aparcamientos. Cualquier ciudad de nuestras características con la tasa de motorización que tenemos y con la altísima movilidad que se produce tiene un problema de aparcamiento. Hay que empezar por ahí, ni más ni menos. Todos tenemos un problema de aparcamiento y cuando se toman decisiones que mejoran la calidad de vida en los barrios y que suponen la supresión de aparcamientos, evidentemente ese problema se agrava. Pero yo creo que no hay que exagerar las consecuencias de decisiones positivas como peatonalizar la Plaza de Baix y la Corredora o como peatonalizar Olegario Domarco Seller. Vamos a poner en marcha, en solo unos días anunciaremos dónde, cómo y cuándo, vamos a poner en marcha aproximadamente un millar de plazas de aparcamiento en el perímetro del barrio de Carrús para generar más espacio donde los ilicitados y ilicitanas que viven en este barrio puedan aparcar. Estamos llevando a cabo un estudio minucioso para optimizar, para mejorar la capacidad de aparcamiento en el perímetro de Carrús de forma que haya más aparcamiento y de forma que se solucione lo que representa primero, la falta estructural de aparcamiento y segundo, la falta de aparcamiento como consecuencia de decisiones como la peatonalizar. ¿Qué le diría a ese vecino que estaba acostumbrado a aparcar en la puerta de su casa y en la puerta de su trabajo? Bueno, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que las mejoras siempre exigen pequeños sacrificios y, indudablemente, convertir en un eje peatonal, en un eje amable, en un espacio al servicio de los ciudadanos que mejore el entorno, que favorezca la convivencia, que favorezca la actividad comercial. Hacer lo mismo que hemos hecho en la corredora en Carrús, hacer lo mismo que hemos hecho en el centro histórico con la corredora en Carrús, en Olegario de Marcos Eyer, indudablemente significará avanzar y mejorar, pero tiene un pequeño coste, tiene el coste que significa la supervisión aproximadamente de 150 o 200 plazas de aparcamiento que vamos a compensar en el entorno. Por lo tanto, cualquier avance, cualquier mejora, siempre exige pequeños sacrificios. Nos está pasando en el Or de Rastoy un espacio donde vamos a recuperar un huerto histórico, donde vamos a embellecer una zona de centro histórico y comercial y que también representa ese pequeño esfuerzo. Pero, en cualquier caso, cada pequeño esfuerzo también va aparejado. Ahí también habrá compensación de aparcamiento. También va aparejado de decisiones que, de alguna forma, corrigen el déficit de plazas de aparcamiento. Tengo que decirle que, a medio plazo, en las inmediaciones del Or de Rastoy habrá un aparcamiento subterráneo, porque no concibo el futuro Palacio de Congresos de la ciudad, que está a 250 metros de ese huerto, sin un aparcamiento subterráneo de dos o tres plantas, que significará 500 o 600 plazas de aparcamiento. Por lo tanto, a medio plazo se contará con una gran actuación que, indudablemente, mejorará la capacidad de aparcamiento de la zona. Por lo tanto, cada decisión que mejora la ciudad conlleva un sacrificio, pero esos sacrificios siempre tienen decisiones correctoras por parte del equipo de gobierno dentro de las posibilidades, y las posibilidades son las que son en este momento. ¿Y esos sacrificios también podrían hacer referencia a los atascos que se pueden generar de forma puntual por los carriles bici que se han creado en la calle de la avenida Juan Carlos I o en Pedro Juan Perpiñán? Yo veo con preocupación que hay algunos sectores políticos que intentan demonizar el carril bici. Y cuando se hace un carril bici, creo que todos tendríamos que pensar que el carril bici mejora la ciudad porque significa menos emisiones de gases de efecto invernadero y significa, por lo tanto, mayor calidad del aire para nosotros y significa, al mismo tiempo, algo tan importante como una contribución a la lucha contra el cambio climático. El cambio climático es un problema de todos. Es un problema de la humanidad, pero es un problema también de esta ciudad. Y luchar contra el cambio climático es tomar decisiones tan importantes como poner en marcha autobuses híbridos y eléctricos como vamos a hacer. Este año se van a incorporar 17 autobuses híbridos. El año pasado incorporamos 5 a la flota. Esas decisiones significan lucha contra el cambio climático y el carril bici significa lucha contra el cambio climático. Y significa, no solo ese concepto abstracto, sino que significa mayor calidad del aire para nosotros. La corredora significa mayor calidad del aire. El carril bici significa un aire de mayor calidad para nosotros. Por lo tanto, quienes demonizan el carril bici lo hacen con una intencionalidad partidista y no se dan cuenta que esta es una iniciativa que no es una iniciativa tampoco exclusiva de Elche ni es una obsesión del gobierno ilicitano. El carril bici es una tendencia marcada por la Unión Europea que se está implementando, se está poniendo en marcha en todas las grandes ciudades europeas como una forma de facilitar, desarrollar una movilidad más sostenible, como una forma de descarbonizar las ciudades y como una forma de luchar contra el cambio climático. Esta ciudad tiene las características idóneas para favorecer que una parte de la población se desplace en bicicleta. Y no estamos criminalizando al conductor, como algunos intentan plantear. No hay ninguna medida que penalice al conductor de vehículo privado. Lo que hay son medidas que favorecen el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta es bueno para todos, es bueno para la ciudad, es bueno desde todos los puntos de vista. Y creo que estamos haciendo lo mismo que están haciendo ciudades vecinas, como Benidorm o Alicante, donde gobiernan otros signos políticos y donde la oposición se comporta con responsabilidad y no demoniza una iniciativa que, insisto, es una tendencia común en las grandes ciudades de la Unión Europea. Cualquier ciudad media y grande europea tiene carriles bici que conectan los hospitales, que conectan los institutos, que conectan los puntos de interés. Y nadie obliga a nadie a ir en bicicleta ni nadie obliga a nadie a dejar de utilizar el vehículo privado, como se intenta decir desde algunos sectores, que, insisto, están muy equivocados en su forma de entender la movilidad. Hablando de temas que politiza la oposición, tenemos obviamente que hablar de patrimonio. En las últimas semanas y en los últimos meses se ha puesto de manifiesto que es necesario convocar esa mesa de patrimonio a raíz de que se han derruido algunos edificios que no estaban protegidos y otros que, se nos hemos dado cuenta, que no tienen esa protección que deberían como las clarisas. ¿Tiene fecha ya esa mesa de patrimonio? Bueno, yo creo que hay dos iniciativas. Hay que convocar la mesa de patrimonio. La mesa de patrimonio es un órgano de reflexión, de análisis, pero, sobre todo, la decisión importante que hay que tomar es aquello en lo que está trabajando el equipo de gobierno, que es impulsar un nuevo catálogo de bienes protegidos. El actual catálogo es de 1998. Es un catálogo que no contempla las necesidades, como se ha puesto de manifiesto, de protección de bienes inmuebles en nuestra ciudad. Y lo que trabajamos es con la finalidad de poder actualizar, renovar dicho catálogo. Creo que esa es la decisión fundamental. Y eso hay que hacerlo con consenso, con el resto de fuerzas políticas, pero, sobre todo, también con el resto de organizaciones que velan, que trabajan y que tienen interés en la conservación del patrimonio de nuestra ciudad. Por lo tanto, desde luego, vamos a convocar la mesa, pero, sobre todo, lo que vamos a seguir es trabajando para poder contar con un buen catálogo, un catálogo actualizado, que sirva para proteger el patrimonio inmueble que todavía conserva nuestra ciudad. Sé que puede parecer una anécdota, pero ¿ha lamentado como alcalde que se haya derruido esa casa en la calle José Ramos, en la zona de Velarde? No, no es una anécdota. He lamentado que haya ocurrido esto, que se haya podido derribar esa vivienda, como también ocurrió cuando pasó algo parecido en la calle de El Salvador. Cada vez que uno de esos inmuebles con características singulares que evocan o que representan el pasado de esta ciudad se derriba, pues entiendo que es un fracaso, en este caso, de la política local de protección del patrimonio. Por eso, precisamente, estamos adoptando esas medidas tendentes a la protección del patrimonio, como es la renovación del catálogo de bienes protegidos. ¿Y sería la iniciativa privada una respuesta a esa protección, como por ejemplo en las Clarisas? Bueno, la protección de las Clarisas, en este momento, la otorga el Plan General de Ordenación Urbana. ¿La protección o la rehabilitación? Efectivamente, yo creo que la protección está garantizada. Se puede dar un paso más, que de hecho lo estamos dando, con el impulso de su consideración como bien de interés cultural, pero la rehabilitación es la gran clave. No solo la protección, sino la rehabilitación. Y en este caso, nosotros hemos considerado que una alternativa interesante para esta ciudad podría ser el que la iniciativa privada promoviera la rehabilitación y la conversión de las Clarisas, como en tantas ciudades españolas, un inmueble de esa naturaleza, convertirlo en un hotel histórico. Creo que era una iniciativa positiva para la ciudad, lo digo con absoluta sinceridad, y no descarto que pueda ocurrir en el futuro. Es un buen uso para un inmueble como el antiguo convento de las Clarisas, convertirlo en un hotel histórico, que no solo recupere el esplendor desde el punto de vista patrimonial, ahora mismo está altamente degradado y tiene que recuperar ese esplendor, sino que además se convierta en un motor que dinamice el turismo de calidad en la ciudad. Esto no solo ocurre en Elche, en más de una ocasión hemos dicho que hay 300 hoteles históricos en nuestro país que han surgido de la rehabilitación de antiguos palacios, de antiguos conventos, de antiguas iglesias. Esto está ocurriendo en toda la geografía española. Esto es paradones nacionales, por una parte, que es una cadena de reconocido prestigio europeo y mundial, y que se sustenta precisamente sobre eso. Por lo tanto, no entiendo por qué lo que nos parece bien en tantas ciudades españolas, algunos también lo demonizan en nuestra ciudad. Esos algunos son sus socios de gobierno, no les ha podido convencer para apoyarlo y ha tenido que retirar ese expediente de monificación que no ha podido traer aquí, a este salón de plenos. Yo creo que hay dos actitudes, dentro de quienes no están a favor de la conversión de las clarisas en un hotel histórico. La posición de nuestros socios de gobierno, que es una posición que yo creo que la fundamentan en determinados elementos que ellos han puesto de relieve, y luego ha estado, yo creo que, una oposición destructiva, que solo ha intentado poner palos en la rueda, que ha intentado impedir a toda costa el que se convirtiera en realidad la conversión de las clarisas en un hotel histórico. Por lo tanto, yo creo que hay dos actitudes, una racional, equilibrada, y que ha puesto sobre la mesa un debate, nosotros no estamos de acuerdo, pero quienes han puesto su posición sobre la mesa, y quienes han intentado dinamitar esto, y que yo creo que se equivocan en esas posiciones radicales, que por otra parte mantienen en tantas cosas, radicalidad y una oposición sin fundamentos y sin razón. A principios de este curso, usted pidió, en este salón de plenos, rebajar la tensión política que se había generado durante el anterior curso. ¿Cree que, ahora que estamos a final, que estamos en junio, cree que se ha rebajado esa tensión? ¿Cree que se ha conseguido? Indudablemente no. No. Estoy absolutamente convencido de que la oposición está en una espiral en la que cada vez hay más crispación, cada vez se genera más tensión, cada vez, yo creo que hay una estrategia, a mi modo de ver, absolutamente errónea, de convertir los debates plenarios, convertir este salón de plenos en un espacio inhabitable, a veces, incluso, se intenta convertir en un circo, nosotros intentamos que este sea un espacio serio de debate, de reflexión, un espacio donde hablar de los problemas de la ciudad de forma respetuosa, pero hay una parte de la corporación municipal que está instalada en una forma de hacer política, que es la oposición, que yo llamaría, destructiva y fundamentada en la crispación, en la tensión, en aportar poco y gritar mucho. Es la oposición de la bronca sistemática, creo que es un error, creo que, además, entronca con esto que ha pasado en el Partido Popular, con el señor Casado, el señor Casado representaba eso y parece que en el Partido Popular, en el Che, no ha habido cambios y siguen instalados en la oposición del señor Casado. A mí me gusta escuchar al señor Feijó decir que no ha venido a insultar a nadie, creo que esto no lo han escuchado en el Partido Popular, en el Che, donde hay mucha bronca, hay mucho insulto, hay mucha falta de consideración, hay mucha falta de respeto, y yo quiero decirle que entiendo que la política es debate, la política es mantener las posiciones que uno quiere defender, que considera que son las más adecuadas, en este caso, para mejorar y para transformar la ciudad, pero hay que hacerlo siempre de una forma respetuosa y de una forma considerada con el adversario. Aquí somos adversarios, no somos enemigos, aquí somos grupos políticos que pensamos distinto, pero que tenemos que ser capaces de convivir y tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos, nosotros queremos llegar a acuerdos, pero hay una oposición que no quiere llegar a acuerdos, que lo que quiere es poner palos en la rueda y que está instalada en el que cuanto peor, mejor. Piensan que cuanto peor vayan las cosas, mejor les irán a ellos. Y yo creo que ese es un error, ese es el error del señor Casado y es el error que algunos intentan, mantienen todavía en la ciudad. Creo que la oposición tiene que tener una actitud constructiva y pienso que la política es entendimiento, respeto y consideración al adversario. Y lo pienso, estoy absolutamente convencido de que es lo mejor para la ciudad y lo mejor para todos, pero creo que hay quienes no están en eso. ¿Qué sería una oposición constructiva? Se lo pregunto a raíz de cada vez que a la oposición, concretamente al Partido Popular, a Pablo Ruz le preguntamos por esta cuestión, saca a la luz lo que llaman rodillo del equipo de gobierno a todas sus propuestas, las cuales dicen que, por ejemplo, no se han incluido en los presupuestos, que en los plenos no... Incluso falta de transparencia, que dicen, han denunciado varias veces al sindicato y reulles. Mire, yo tengo que decirle que somos el gobierno municipal, estoy convencido de que somos el gobierno municipal que más mociones y que más cuestiones planteadas por la oposición ha aprobado en las últimas décadas. De ellas, ¿cuántas se han llevado a cabo? ¿Cuántas se han implementado? Le voy a poner un ejemplo. En los últimos presupuestos municipales hemos incorporado el 80% de las peticiones que formulaba el Partido Popular. El Partido Popular presentó un número... Pero después, en modificaciones. El Partido Popular presentó un conjunto de enmiendas que no se podían incorporar en el momento de la votación del presupuesto. Y, posteriormente, hemos llevado a cabo modificaciones presupuestarias donde se ha incluido el 80% de las peticiones. Eso no ha ocurrido en las últimas décadas en ningún momento en este salón de plenos. Solo ha ocurrido con nuestro gobierno. Solo ha ocurrido con mi gobierno. Y me parece el ejemplo más palmario de cómo un gobierno municipal y un alcalde escucha a la oposición. Porque ellos han planteado enmiendas al presupuesto que es el instrumento que desarrolla la política municipal y le hemos recogido el 80% de las propuestas. Y eso es objetivo. Esto no es una opinión. Esto es una realidad constatable. Por lo tanto, yo creo que eso es un discurso. Ese es el discurso del victimismo del Partido Popular que creo que, además, como es un discurso irreal, al final está condenado al fracaso. Creo que una oposición constructiva es una oposición que no crispa, es una oposición que es respetuosa con el adversario y es una oposición que es considerada con quienes pensamos de forma distinta. Y en cada sesión del Pleno de la Corporación Municipal vemos la falta de consideración, vemos la crispación y vemos la bronca como denominador común de quienes los ciudadanos consideraron que tenían que estar en la oposición estos cuatro años. Creo que el Partido Popular no aceptó el resultado electoral en 2019 y está instalado de forma permanente en la bronca, en la crispación y en poner palos en la rueda. Y eso no es bueno para nadie, pero no es bueno especialmente para ellos. Le he preguntado por la oposición, le pregunto ahora por su equipo de gobierno. ¿Confían sus socios? He dicho en más de una ocasión que este es uno de los gobiernos de coalición más estables de la comunidad valenciana y de España. Y lo demostramos cada viernes en cada junta local de gobierno y en cada Pleno donde funcionamos, somos dos partidos políticos que gobernamos en coalición, pero funcionamos como un único gobierno con objetivos comunes, con un programa de gobierno común, con decisiones consensuadas y que, si es cierto, hay momentos en los que, como partidos distintos que somos, discrepamos puntualmente de algunas cosas. Pero, si habláramos en términos porcentuales del 100% de los acuerdos que se adoptan en este ayuntamiento, el 99% son producto del acuerdo entre el Partido Socialista y Compromís. Por lo tanto, tenemos un gobierno estable, un gobierno responsable y un gobierno consecuente con las necesidades, los problemas y los retos de la ciudad. Creo que ese es el denominador común de esta coalición entre Partido Socialista y Compromís, que es una coalición que funciona porque es una coalición que piensa en la ciudad, que piensa en el interés general de la ciudad y en lo que él se necesita para avanzar, para progresar, para que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Yo estoy contento con el funcionamiento del gobierno municipal con independencia de que hay momentos en los que discrepamos. Somos dos partidos distintos. Es normal que haya asuntos en los que no estamos de acuerdo. Y confía en todos sus concejales y le pongo el foco en la concejal de Cultura que tanto ha sido criticada en este último año por su gestión de ese área. Confío plenamente en todos los miembros del equipo de gobierno y particular y especialmente en los que forman parte de mi propio partido, del Partido Socialista. Creo que todos están teniendo una entrega extraordinaria en una legislatura compleja, en una legislatura que pasará a la historia, no voy a decir como una de las más difíciles, pero sí una con unas dificultades singulares que en algún momento han sido muy graves. Creo que todos ellos están, ellos y ellas, están haciendo un gran trabajo. Y sobre lo que tiene que ver en concreto con la concejala de Cultura, con la señora Antón, yo estoy convencido de que esa maniobra torticera del Partido Popular que ha vuelto a llevar al equipo de gobierno, en este caso a uno de sus miembros, a los tribunales fracasará del mismo modo que fracasaron hace unos meses cuando también nos llevaron a los tribunales con otra cuestión que evidentemente no era ningún tipo de delito como quedó absolutamente acreditado. El mismo fracaso que tuvo el Partido Popular en los tribunales hace unos meses, estoy convencido de que lo tendrá en breve en esta nueva intentona de judicializar la vida política que no aporta nada, que no sirve para nada y que en este caso, insisto, está condenada al fracaso. Sé que esto es una entrevista más institucional, estamos en el salón de plenos, en el sitio donde es el punto más institucional de nuestro municipio, pero le tengo que preguntar obviamente por la situación con sus compañeros de partido. En algunos foros se ha llegado incluso a decir que le están haciendo la cama. ¿Tiene usted esa sensación? Yo siento que tengo el apoyo total del Partido Socialista Obrero Español desde que en 2015 resulté elegido en este salón de plenos por primera vez como alcalde de la ciudad. Después, cuando en 2019 obtuvimos un incremento sustancial del apoyo de los ciudadanos, obtuvimos una amplia mayoría que nos permite gobernar con más comodidad que en el anterior mandato y en ambas circunstancias he sentido siempre el apoyo de todos mis compañeros del partido. Tengo el apoyo del Partido Socialista, siento el respaldo en cada situación difícil y en cada situación en la que tengo que tomar decisiones o tenemos que tomar decisiones complejas para nuestra ciudad. Por lo tanto, creo que en los mentideros políticos siempre este tipo de especulaciones existen. Creo que forma parte de la dinámica política de una ciudad pero en los momentos difíciles el Partido Socialista respalda al equipo de gobierno y me respalda como alcalde y eso lo siento con absoluta claridad. En estos últimos cinco minutos de entrevista vamos a hablar precisamente del año que queda por delante. La primera pregunta que he hecho es ¿qué destacaría de este último año, de estos últimos tres años de legislatura? Ahora le pregunto por el año que queda de legislatura. ¿Qué destacaría como hito que le gustaría cumplir? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, cuestiones muy importantes. Queremos dejar encauzado, cerrado y lo más avanzado posible aspectos como el segundo teatro de la ciudad en Carrús en el antiguo solar de Highton. Quiero que avancemos al máximo en el proyecto del Palacio de Congresos de Elche, me parece fundamental. Es también esencial avanzar en el parque empresarial, comenzar las obras o dejar licitadas o dejar licitadas al menos las obras de la ampliación del parque empresarial que es un motor económico de la ciudad. Debemos dejar también resuelto encauzado lo que tiene que ver con el mercado central, sus dos vertientes, el mercado gastronómico, la rehabilitación del antiguo edificio del mercado central y el nuevo mercado central del siglo XXI al otro lado del río en la avenida del País Valenciano. Pero sobre todo queremos dejar centradas y bien consolidados todos los proyectos educativos, los proyectos deportivos y los proyectos sanitarios. Creo que hay margen en este año para que todas esas iniciativas que al final forman parte de los elementos que contribuyen a que haya más calidad de vida, más bienestar y más prosperidad avancen y queden lo más encauzados posible. ¿Quién debe sufragar los gastos de ese segundo teatro en Carrús? Bueno, primero vamos a poner un proyecto sobre la mesa que consiga el consenso, el acuerdo con los vecinos y con los sectores económicos de la ciudad. Me parece absolutamente fundamental y desde luego con el sector cultural. Hay que poner un buen proyecto, un proyecto para un segundo teatro de la ciudad que sea un motor de dinamización cultural y de dinamización social y económica de la ciudad. Lo segundo, lo digo con claridad, ese proyecto debe financiarlo la Generalitat Valenciana y cuando dispongamos del anteproyecto lo plantearé al presidente de la Generalitat como una de las iniciativas que tiene que llevar en nuestra ciudad, una de las iniciativas relevantes del mismo modo que se ha impulsado un plan edificante que ha significado mucha inversión para la ciudad, del mismo modo que se han impulsado medidas que han mejorado los servicios públicos sanitarios en la ciudad con la ampliación del hospital o del mismo modo que se ha puesto en marcha el proyecto de la depuradora que representa una gran inversión, también tiene que haber una gran inversión cultural y creo que... ¿Sus socios lo han pedido al presidente de la diputación? Bueno, mis socios pueden hacer lo que consideren, el alcalde soy yo, la mayoría se construye en torno al grupo mayoritario y cuando llegue el momento pediremos a la Generalitat Valenciana que la futura actuación sea gran actuación en el barrio de Carrús se financie con los fondos de la Generalitat Valenciana. Creo que lo importante es, primero, que haya un gran proyecto, segundo, que se sufrague con cargo a los fondos de la Generalitat Valenciana y que estoy convencido de que nos pondremos de acuerdo con nuestros socios. A propósito de la diputación, ¿cómo ha sido su relación después de ya haber llegado a ese acuerdo para el Palacio de Congresos en la zona de la Universidad del Instituto de Misteri Deltz? Vamos a ver, yo tengo una buena relación con quien es el presidente de la diputación con independencia de que forme parte de otra formación política. Hemos tenido siempre una buena relación. Aquí lo importante son las políticas y las decisiones que benefician o que resuelven y atienden necesidades de la ciudad. Yo no le miro el signo político, yo miro las decisiones y cuando se toma una decisión positiva para la ciudad la aplaudo y colaboro en que se implemente en la ciudad. Por lo tanto, creo que esto va de eso, va de colaboración entre instituciones, va de entender el papel que tenemos cada uno. El mío es exigir que la diputación invierta en la ciudad después de un déficit inversor crónico durante más de dos décadas en la que la diputación ha estado absolutamente volcada en invertir en Alicante. En más de una ocasión he dicho que en sólo dos actuaciones de la diputación provincial de Alicante se han invertido en la ciudad de Alicante más de 100 millones de euros. El MARC y el ADA sólo dos decisiones han representado una inversión de 100 millones de euros mientras a Elche sólo llegaban las migajas. Por eso hemos elevado el tono de voz, no por el color político de quien gobierna sino por la falta de inversión de quien gobierna. Por eso hemos exigido y reivindicado más inversiones y por eso finalmente el presidente de la diputación ha entendido que tiene que invertir en Elche y buena prueba de ello es ese compromiso y ese acuerdo para construir un palacio de congresos en la ciudad. Creo que lo importante es lo que se hace no quién lo hace estamos obligados a cooperar somos instituciones que tenemos como objetivo mejorar la realidad en la que se desarrolla la actividad económica y social y por lo tanto nuestra obligación es cooperar y lo importante es que se invierta en la ciudad. Por tanto es sintomático que estén buscando una sede en el centro de Elche. Bueno significa seguir avanzando en la corrección de ese déficit inversor que se ha acumulado durante más de 20 años en los que la diputación ha invertido a rienda suelta si me permite la expresión en Alicante y donde aquí han llegado solo migajas. Nuestro planteamiento es hay que invertir en Elche Elche y Alicante son dos ciudades prácticamente gemelas no entiendo no entendemos por qué la diputación ha centrado sus esfuerzos inversores en Alicante y ha dejado de lado a Elche. Eso hay que corregirlo eso se lo he dicho al señor Mazón y eso tiene que ser una línea de actuación de cooperación entre ambas instituciones diputación y ayuntamiento de Elche. Mientras haya inversión en la ciudad desde luego nosotros aplaudiremos las decisiones que mejoren que transformen la ciudad y que sirvan para resolver problemas urbanos y que se hagan desde el consenso y desde el acuerdo porque no podemos olvidar que el presidente de la diputación es el presidente de la diputación pero el gobierno municipal en Elche lo encabezo yo y las actuaciones que se hagan en Elche tienen que ser consensuadas necesariamente con el gobierno municipal. Pues con esos deseos para este año me gustaría agradecerle que haya atendido esta entrevista justo cuando se cumple tres años exactos hoy en este 15 de junio esa toma de posesión que también fue en este punto y emplazarle a dentro de un año volver a examinarse ante la audiencia de Tele-Elche para poner ese punto y final a la legislatura. Será un placer. Bueno, pues muchísimas gracias y a todos ustedes recordarles que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra página web tele-elche.es tele-elche.es